Yo sé que estás con él, pero tú tienes que ser mía, mía, tienes que ser mía, mía. Él no te ama y te maltrata, por eso tienes que ser mía, mía, tienes que ser mía, mía. Tú tienes que ser mía, de noche y de día, si es el tiempo más no te me crías. Él no te da lo que yo te daría, es que yo sea un cariño helado, es que tú te ves bien a mi lado. Mara mía, si sueno guillao, las curvas de tu cuerpo me tienen rastornado. Yo sé que estás con él, pero tú tienes que ser mía, mía, tienes que ser mía. Él no te ama y te maltrata, por eso tienes que ser mía, mía, tienes que ser mía. Él tiene mucho orgullo, no te da lo tuyo. Yo sé que un hombre no está fácil, yo me incluyo. Pero si existe un problema, mami, no huyo. Yo te doy rosa cuando a mí te da capullo. Déjame enseñarte lo que es apreciarte, después que pruebes tú no vas a querer marcharte. Ese loquito no sabe valorizarte, yo estoy tranquilo porque se vio a robarte. Ella tiene pelo largo como una india, por eso tiene que ser mía. Que se afine en la calle pero en la cama atrevida, por eso tiene que ser mía. Que tenga cuerpo bueno y también sabio judía, por eso tiene que ser mía. Dominicana, boricua y también argentina, por eso tiene que ser mía. La mexicana, colombiana y todas las latinas, por eso tiene que ser mía. Yo sé que estás con él, pero tú tienes que ser mía, mía. Tienes que ser mía, 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 mía. Él no te ama y te maltrata, por eso tiene que ser mía, mía. Tienes que ser mía, mía, mía. Tienes que ser mía, 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 mía. Tienes que ser mía, 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 mía. Tienes que ser mía, mía, mía. Tienes que ser mía, 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 mía. Tienes que ser mía, mía, mía. Tienes que ser mía, mía. Gracias.